me dices que tienes a alguien que te cubre el alma y borro tus cicatrices pero me pregunto si para ti soy un defunto y en serio me has olvidado quisiera saber si el verdad es ese tonto que tienes a tu lado sabe descubrir el manatear que a ti te corre por debajo y yo quiero volverte a ver cada madrugada ayer tu lo quieres también porque es mi número que llamas y yo sigo siendo el elegido que sabe el secreto de tu cama y como se hacía tu apetito te voy a hacer no sé si la voy a hacer no sé si la voy a hacer voy a hacer no sé si la voy a hacer no sé si la voy a hacer no sé si la voy a hacer me voy a cantar są na famiglia to eastern want away enemigo no te goal se cayera todo y me lobo y que se preste yo mismo le mete y calor y me lobo aquí no hay miedo aquí yo mismo voy y más allá de familiar tú el tiempo de mi canadona tengo sé que año todoильно lobo el que se preste yo mismo le mete y le doy Dímelo vos, aquí no hay miedo, aquí yo mismo voy Y eso es la familia, tú el tiempo Yo, Real G for Life, baby Darrell, Ewa, La Sociedad del Dinero Django Flow, baby Estamos listos, antes del 24 en la calle La Sociedad del Dinero Dímelo, conejo Hey, yo Yeah, yo Kyle, 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 Kyle Kyle, baby Yo quiero verte ganado, bebé Yo te veo en un mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Kyle, pa' que me bails Yo quiero verte ganarte duro como es Tú solo caíle, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Andana, eh, andana, eh, yeah Yo quiero darte, darte duro como él Andana, eh, andana, eh, yeah Yo quiero darte, darte duro como él Diga, baby, ¿qué quieres? Tú caíle, si puedes, para que me bailes Tú toda la noche que tú te entiendes Media libreta de esa abuela Y pa' de pacas de sienes Lo hacemos toda la noche cuando meto todos los poderes Ya, en ella invierte lo que me gano Que no pa' ni de todo lo viste